El día de hoy uno de los temas, de los muchos temas que tenemos, pero bueno, a las 12 del mediodía será el encuentro entre María Fernanda Callejón y su ex Ricky Diotto. Tema, la casa que tienen en cuestión. A partir de este encuentro se decide si se vende, si no se vende, quién queda, quién no queda. Y en el medio de esta batalla, por el otro lado está la causa por violencia, en el medio de todo esto reapareció una vez más María Fernanda. Sí, fue el programa de Héctor Maugheri en Caras TV, ese programa que logra las confesiones de las estrellas. Y ella tomó un tono íntimo, ella en el reportaje íntimo susurra, susurra y dice todo esto de su relación con Ricky Diotto. Primera parte. No le gustó. ¿No le gustó qué? ¿No le gustó? ¿Algo en particular no le gustó? ¿Qué dijo? ¿Qué opinen? Yo a mí no... al negro... yo hace un año que estoy con él y... ¿Y te molestó, por ejemplo, verlo a él con Delfina, publicado en la revista Caras? No, si yo le deseo... Contando que está feliz... Que sea feliz, pero que sea feliz, yo soy feliz. Porque me parece que la vida es eso. Es ser feliz a pesar de todo lo duro que te pase. Y ese es el ejemplo que yo le tengo que dar a mi hija permanentemente. El ejemplo que le tengo que dar a mi hija es que nadie tiene derecho a maltratarla ni a destratarla. Así sea mamá, papá, hermana, tía, primo. Ese es el ejemplo que yo le tengo que dejar a mi hija. ¿Qué te dice tu hija? Hay personas que me dicen, callate la boca. ¿Qué dice Giovanna? ¿Por qué me voy a callar? ¿Qué es lo que tengo que callar? No, no te vas a callar nunca. A veces me angustio y digo, la estará pasando bien. Y a veces la llamo y yo sé que del otro lado se ofuscan. Pero yo para saber si la está pasando bien, no estoy acostumbrada, no estaba acostumbrada a estar lejos de mi hija. El día que me quedé sola por primera vez, quise llamar a una amiga y como todos me hablaban, todos mis amigos y mi gente y mis afectos que me acompañaron, me hablaban del tema. Y ahí me fui al Instagram. ¿Quién estaba en el Instagram? Y el negro. Estaba el negro. Dije, yo creo que con él es momento hoy de hablar con él, porque yo nunca había hablado. Él me había dejado algunos mensajes estando en matrimonio, diciéndome que lindo, que me veía en familia, que bien. Bueno, la primera parte donde habla de su relación con Gamboa, ¿no? Con Fernando Gamboa y también lo que fue, bueno, distanciarse de su hija porque tiene que estar con el padre. Eso es muy difícil para toda madre, ¿no? Supongo que cuando el primer momento sin tus hijos cerca y que esté con el otro y no tener control. Porque cuando estás en pareja puede estar con el padre, pero vos tenés control, llamás, es otra relación. En cambio, cuando estás separada, bueno, las chicas... Por ejemplo, lo que pasó Zaira en su momento, ¿se acuerdan de Zaira? Sí, y Sabrina Roja cuando vino acá también, ¿te acuerdas? Y Sabrina, bueno, sí, yo me sumo a todas esas mujeres que han tenido que atravesar diferentes momentos de separación donde lo más desgarrador, más allá de cualquier vínculo de conflicto o no conflicto, muchas veces te podés separar de manera muy amorosa. En mi caso fue así, digamos, sobre todo con el papá de Luca. Y así todo es altamente desgarrador no poder estar en contacto con tu hijo cuando vos vivís con él los 365 días al año y de golpe hay tres o dos veces por semana o algún fin de semana entero que son tres o cuatro días de la fiesta. Esto es la parte sensible. Igual, chicos, al principio le pega un sartenazo a Delfina Jerez Bosco. ¿Qué le dice? ¿Alguien escuchó al negro opinar en un año de relación sobre mi vínculo? No. Y a ella ya la vivimos en baile. ¿Y qué eso le dolió? Aparte el día que vino Delfina acá, no, no, que hicimos otro móvil. Después hizo otro móvil también, entonces es como que está bien, tenía derecho a descargarse. Bueno, pero ahí el que habilita es él. Ahí el que habilita para que ella hable es Diotto. Claro, porque a ver, si vos no habilitas a tu pareja para que salga a hablar públicamente de tu ex, no tiene por qué hablar. Ahí Diotto quiere que hable. De hecho, Delfina... Quiere que hable lo que él quizás no puede decir por cautelares, otras cuestiones. O sea, es que Delfina el día que la estuvimos en el móvil, ella lo manifestó en un momento. Ella, digamos, confesó, si se quiere, o lo dijo públicamente. Yo para poder hacer este móvil, le pregunté a mi novio. O sea, le preguntó a lo tipo, porque ella sabe que si viene un móvil a este programa, es para claramente, entre otras cosas, para hablar de eso. Entonces, ella dijo, y para María Fernanda, porque yo hablé con ella en su momento, el mismo día que Delfina estuvo en el móvil, que estaba... Sí, no la noté tan enojada, la noté como más dolida. O sea, me dijo esto mismo que le dice a Maugheri en la nota, dice, el negro nunca salió a hablar, ha estado conmigo en un montón de eventos, le han hecho notas, jamás habló de ese tema. Y a ella le molestó, y además cree, y cree, y te diría que en un punto está convencida, de que es Diotto quien la manda a hablar a Delfina. Hay una diferencia, hay una diferencia importante. A ver, sale a hablar también, me parece, Delfina, porque la que ataca es Callejón. Porque Diotto no dice, yo fui violento o yo recibí violencia. Acá lo que hace Delfina es defender... Pero hay una denuncia, hay una denuncia, no lo está diciendo. Esto me parece que hace algo, lo quiero debatir con vos, porque ya te escuché decirlo varias veces. No, qué verdad. Hay una diferencia entre decir públicamente, en un programa de televisión, en un live, sentado, en una silla, donde quiera, ¿verdad? Fue violento a tener una denuncia. Hay algo que seriamente la bala. Sí, la denuncia la puede tener cualquier persona. La denuncia la puede tener cualquier... Sí, cualquier persona puede ser denunciada, sí. No, no es así. Cualquier persona puede ser denunciada, después hay una investigación. Pero si estás mintiendo, también estás en un quilombo. Entonces, no creo que haya mujeres, no creo que haya mujeres, y lo digo seriamente, que vayan a denunciar a sus parejas por violencia si no fueron maltratadas al menos una vez. No creo, no creo en esa posibilidad. Acá Delfina lo que dijo en esta nota fue, a mí me llamó la atención que una persona que hace una denuncia por violencia, después le pide una foto a la persona que, en teoría... Hablando de esa parte, hay un fragmento muy breve, donde María Fernanda recuerda el episodio y habla si hubo o no hubo golpes entre ella y Ricky Diotto. Mirá. Porque así corresponde. Una cosa es empujarte y otra cosa es violencia física de pegar. No, no, nunca me pegó. No te pegó. No, pero por algo se empieza. Porque... Ahí está, estábamos viendo, bueno, estábamos retrasados. Era muy breve. Pero esa es una suposición que está haciendo ella. No, 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 porque lo que le está diciendo es, porque habla de que hubo un zamarreo, según lo que narró María Fernanda en su momento. Entonces, ella dice, se empieza así, cosa que es verdad también. Igual acabemos esto. Es más, se puede empezar con una agresión verbal, no se quiera contacto físico. Esto me parece que es lo más interesante. Entonces, ella dice, bueno, no me pegó, pero así se empieza. No, pero perdón, perdón, porque hay que aclarar eso. La violencia viene de distintas maneras, en una relación de pareja fundamentalmente, y en la última instancia es la violencia física. Porque hay gente que le dice, bueno, violencia, y se piensan que si no tenés un golpe en la mejilla, un bonetón, bueno, no es violencia. No, puede ser que haya empezado de otra manera, violencia física, psicológica, verbal, y llega un momento de un empujón donde ella dice, basta. Por eso dice, ella ahí se prueba. Si esto se comprueba, porque como Dian dice Mati, es una denuncia, es una denuncia que está en la justicia, va a haber que probar. Por lo que ella dice en la nota, sintió que ese empujón era la puerta de un hombre golpeador, pero que no llegó a golpearla. Tal vez fue un empujón, siempre hay un disparador que te lleva a hacer la denuncia, ¿no? Y ese disparador no es la primera vez. Venís arrancando desde hace mucho tiempo. Entonces, el empujón quizá para ella fue el disparador, para otras mujeres es otra cosa. Hay hombres que violentan psicológicamente a sus mujeres, que nunca le tocan un pelo, y que tal vez en algún hecho que provocan alguna violencia con alguno de sus hijos, eso las dispara. Y hay denuncias falsas también. Hay hechos que a veces no tienen que ver con el golpe concretamente. A veces es lo más difícil de comprobar, la violencia psicológica, la más difícil de demostrar. O arrojar un objeto, también eso es violento, aunque no sea contra la persona en especial. Bueno, Susana Conroviralta. Arrojar un objeto es una advertencia. A las 12, hacer a la audiencia, veremos cómo termina el tema de la casa, sobre todo porque se verán, creo que por Zoom, y luego tendremos...